¿Cómo se activa el receptor de la muerte? El receptor de muerte, el receptor FAS y tenemos el receptor de TNF, que es el receptor del factor de necrosis tumoral. En el caso del receptor FAS, la proteína FAS podría enlazar a un mediador, un intermediador, un adaptador, también le llaman, que podría ser FAD o podría ser DAP. Si se une FAD, esto va a estimular que se active la apoptosis por esta vía extrínseca, pero si se une DAP, más bien es un efector contrario, que lo que va a hacer es prácticamente no estimular la apoptosis y más bien estimular la consecución de la proliferación celular, o sea, lo contrario. En el caso del otro receptor TNF, también tenemos la misma situación, solo que con dos variantes. Si se une como factor intermedio al lado interno de este receptor, por supuesto, esto consecuentemente de la llegada de qué señal está llegando, ¿no? Si es una señal de muerte o no. Entonces, si la señal determina que por dentro del receptor luego se una un factor intermedio que puede ser TRAT o RAI, esto estimula que se dé la muerte celular. Pero si en su lugar, por el lado interno, este receptor TNF se une TRAT, esto más bien va a estimular a unas quinazas, que ya hemos visto que son las principales reguladoras del ciclo celular, y se va a activar la proliferación celular. Así que veamos cómo se da esto a grosso modo, veamos cómo se da en el caso de lo que sucede a nivel del receptor de muerte FAS. El receptor es FAS, como les digo, este de acá es FAS, pero las moléculas intermediarias que se van a unir por el lado interno al receptor pueden ser, como les dije, FAT o podrían ser DAC. Como estamos hablando ahorita de cómo se estimula la apoptosis, entonces veamos qué sucede cuando se une FAT. Como les digo, llega la señal de muerte, que acá se lía estos triangulitos verdes, estimulan entonces una activación en el receptor de muerte, que va a generar que se una el intermedio FAT, el factor intermedio FAT, que están viendo acá. Este FAT es un, como quien dice, es un adaptador para que puedan unirse unas proteínas que son las caspasas 8. Miren las caspasas. Las caspasas 8, como ya les dije, son un tipo de proteasa, son unas proteínas que tienen actividad para romper proteínas. Es más, ellas se activan por fragmento también. Hay que quitarle ciertos segmentos a la proteína, como ven aquí. Miren, miren a la caspasas 8. Acá está inactiva, pero cuando sufre un corte, se puede, puede reestructurarse uniéndose con otra caspasas 8. Miren acá, acá hay una y acá hay otra. Y forman un complejo que ya es activo. Entonces, las caspasas normalmente están así, pero inactivas, de esta forma, como filamentosa vamos a decir inactiva. Pero gracias a que se unen a estos factores intermedios FAT, y estos a su vez hay que agradecer por la llegada del ligando de muerte, este receptor de muerte, se van a unir muchas. Y esta unión de muchas próximas, como ellas son caspasas, al estar tan cerquitas unidas, va a hacer que estas, algunas se partan. Y al partirse una, se activa. Y como ya una está activa, esta va a activar a las otras, por fragmentación proteolítica. O sea, se va a encargar de partir a las otras, haciendo que todas ellas pasen al estado activo. Ahora sigamos la gráfica. Esta caspasas 8 puede seguir su camino de activación de la apoptosis, como le digo, continuando por la BID trínseca, o puede activar también a la BID trínseca. ¿Cómo así? Activando a BID. ¿Qué dijimos que era BID? Dijimos que era un miembro de la familia de proteínas BSL2, pero las que sí activaban, ¿no es cierto? Las que sí activaban la apoptosis. Entonces se dan cuenta que BID va a pasar a su estado de BID T, sub T, que esto quiere decir trunca. Su forma trunca de BID es la forma como puede ser un nexo para que se unan otros miembros de familias proapoptóticas BSL2, como les dije, o sea, a favor de la apoptosis. Todavía estoy con subfamilia, ¿no? De las subfamilias que sí son proapoptóticas, como es el otro miembro BID. Miren, estoy hablando ya de varias subfamilias acá participando. BID. Y estoy hablando de BID. BID. Vi que era de la tercera familia y este de la segunda, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando se unen varias moléculas de BID, entonces estas van a poder formar una estructura tipo anillo. Acá no se nota, pero forman una estructura tipo anillo. Y este anillo se incrusta. Se incrusta en la membrana de las mitocondrias. Y como es un anillo, hace las raíces de un poro. Entonces se incrustan estas, se meten, interactuando con otras proteínas de la membrana mitocondrial. Y van a generar un poro. Por ese poro se va a ir escapando el citocromo C. Se acuerdan que los componentes de la cadena transportadora de electrones estaban acá dentro de la mitocondria. Casi todos sus componentes estaban enclavados en la membrana mitocondrial interna. Pero citocromo C era el único componente de la cadena que estaba en el espacio intermembranoso. Es decir, entre ese espacio, entre la membrana externa y la membrana interna. Ya se imaginarán entonces que cuando estas BAD se unen acá a la superficie y hacen las raíces de poro, se escapa por esos poros citocromo C. Esa es la señal que a la mitocondria le indica. Se está activando la muerte celular. Es tu momento de actuar. Para favorecerlo a mayor escala. Entonces, ¿qué hace la mitocondria cuando nota que se está escapando su citocromo C? Que este sería su señal para ella. Ella a su vez tenía en la superficie de su membrana también a otro miembro de la familia BSL2. Pero a otro miembro que era la proteína BSL2. Si ustedes se acuerdan qué cosa era BSL2 en el gráfico anterior que les dije, que esa subfamilia que contiene la proteína que tiene el mismo nombre es más bien antiapoptótica. Era contra la apoptosis. Entonces, normalmente BSL2 estaba aquí bloqueando que la mitocondria se vaya a afectar. O sea, la protegía y hacía que no se active la apoptosis. Pero cuando citocromo C empieza a salir, esto le dice a la mitocondria, libera a BSL2. Ya se está detonando el momento de que se active la apoptosis. Hay un daño masivo celular. Hay que permitir que la célula se degrade. Y por eso es que, entonces, BSL2, que también tenía unido APA1 a otra molécula que también es proapoptótica, BSL2 tenía secuestrado. Acá no se nota, pero APA1 estaba pegadito, canclado a BSL2. Por eso que decimos que BSL2 estaba protegiendo. Al secuestrar APA1 estaba protegiendo de que este APA que es proapoptótico no estuviera activo. Pero, como les digo, bajo la salida de citocromo C, la mitocondria hace que BSL2 suelte APA1. Esta molécula de APA1, que es proapoptótica, como les digo, va a activar a otra caspasa que estaba inactiva, que estaba como procaspasa, que es la procaspasa 9, la hace pasar a su forma activa ya de caspasa 9. Y esta caspasa 9 activa a otras caspasas que ya no son llamadas iniciadoras, sino efectoras, que van a permitir que se degrade el ADN. Entonces, y una vez que se degrada el ADN, como les digo, que más o menos adopta una forma medio escalonada, muy particular, muy típico de la apoptosis, que el ADN se vea degradado como que por pequeñas morridas en toda su longitud por estas caspasas, por estas caspasas que terminaron activando endoluclasas, que se encargaron de romper el ADN, porque las caspasas solamente rompen proteínas, ya dije que son proteasas. Pero estas a su vez activan a otras proteínas enzimáticas que rompen ADN, y es por eso que viene la degradación del ADN y ya todo está manifiesto. Me refiero a la apoptosis y ya está manifiesta a este nivel. En realidad, desde que el citocromo C se escapa, ya no hay marcha atrás para la apoptosis. Ya no hay marcha atrás. Acá pueden ver la otra vía, la vía intrínseca. Entonces, miren, como dijimos, la vía intrínseca principalmente es por alteración, falta de llegada de factores de supervivencia o alteraciones a nivel de la membrana, o la permeabilidad de la membrana, ¿se acuerdan? Muy bien. Como les dije, BCL2 estaba... Si hay estímulos de supervivencia, es decir, si llegan los factores de crecimiento, si están llegando las hormonas normales a esta célula que le dices, si estás muy bien, estás recibiendo tus nutrientes, sigue realizando sus actividades, BCL2 estará en la superficie de la mitocondria, estabilizando la membrana mitocondrial, ya saben, capturando a PAF1 para que no se active la apoptosis, por lo tanto no haya dosis. Pero sí, caso contrario, no hay la llegada de estímulos de supervivencia, entonces BCL2 ya no se encontrará libre, como les digo, en la superficie de la membrana, habrá menor producción de ella. Esto quiere decir que citocromo C se está escapando a la vez, como les dije, la liberación de citocromo C activa la caspasa 9, la caspasa 9 activa a otras caspasas, acá han abreviado, a otras caspasas que son efectoras, como la caspasa 3. La caspasa 3 además activa unas nucleasas, y las nucleasas son las que se encargarán de fragmentar el ADN. Entonces, no nos vemos algo que también sus compañeros han destacado, el papel que tiene el gen P53 en la apoptosis, no solamente lo tiene en la regulación del ciclo celular, como ya hemos mencionado, sino que también es un activador directo de la apoptosis. Miren, cumplía tres papeles, les dije, guardián del genoma, o sea, está verificando que el genoma esté en buen estado. Dos, activa, inhibe el ciclo celular, activa los sistemas de reparación, y si no, activa a la muerte celular programada. Todos esos son los papeles que tiene la proteína P53. Entonces, es una cascada de señales, como hemos mencionado en el tema de comunicación celular, igual acá en el tema de muerte, igual estamos viendo que la señalización de muerte es una cascada, en realidad, de señales que terminan detonando la apoptosis. Es interesante este proceso, ¿no? Pero es complejo, pero es complejo. Entonces, esta información que les estoy mostrando acá en las diapositivas está en el folleto. Tienen que no solamente ver las diferencias entre necrosis y apoptosis, sino también identificar cuáles son los participantes, como les dije acá, me parece, acá, cuáles son, no, aquí, cuáles son los participantes importantes de la apoptosis, como les digo, los receptores de muerte. Está el receptor S y está el receptor del factor de necrosis tumoral. Están las caspasas, que son proteasas, que se van a encargar, como han visto, de activar unas a otras para fragmentar una serie de proteínas y estas, a su vez, van a terminar activando a endonucleasas, que finalmente, como son enzimas, son proteínas. Está la proteína P53 y está, por supuesto, la familia de proteínas BSL2. Acá está lo que les decía, la subfamilia BSL2 antiapoptótica, pero la subfamilia BAC y la subfamilia BH3, donde está BIC y donde está Puma, Noxa, entre otras, que también pueden estar actuando parecido a lo que han visto que actúa BIC, alterando la permeabilidad de la mitocondria. Entonces, estas son más bien proapoptóticas. ¿Ya? Eso lo repasan, por favor, para el examen complementando lo de hoy día. Otro detalle sobre las actividades de esta semana. Hoy día, hoy día estamos miércoles, mañana. Mañana, a ver, no, 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 estoy hablando. Sí, hoy estamos miércoles. Mañana, para mañana está programado el examen de cierre de unidad, como ya es costumbre. Hemos señalado nuestro examen práctico para el día jueves, en el mismo horario, así que les chequenlo. Ya está programado. Se va a aperturar el día 6 de agosto de 15 y 40, o sea, 15 horas y 40 minutos, que vendría a ser 3 y 40, y se cerrará a las 16 horas con 07. Está programado para 22 minutos. ¿Sí? 22 minutos. Pero si ustedes sacan la diferencia de 15 con 16, 07, ustedes dirán, son 27 minutos, profesora. En realidad, es solamente ese detalle es para lo que le da una tolerancia de ingreso de 2 minutos, la tolerancia de ingreso. Si no se cierra, ya no van a poder ingresar los que lleguen después de 2 minutos, está cerrado. Porque en realidad, como les digo, el tiempo que dura una vez que ustedes ingresan al examen es el de abajo, donde dice duración del examen, que es 22 minutos. Les digo esto porque me comentaron en medicina algunos jóvenes profesores, cerró antes de 3 minutos porque estaban considerando el inicio con el término y la duración es lo que está abajo. Si se han dado cuenta, la duración no calza con el inicio y el término. Acá hay un rango un poquito más amplio que lo que sale acá. Este rango solamente, así nos explicaron a la hora de programar los exámenes, es solamente para dar el tiempo de que el sistema no se les cierra a los que entren un minuto más tarde. Pero el tiempo en realidad, una vez he entrado al examen y es el de abajo. Así que el de abajo es lo interesante. ¿Ya? Es un examen rapidito, es un examen corto, no es muy extenso, así que por eso que el tiempo es corto. Son dos minutos más o menos por pregunta con un extra de dos minutos más que les estoy dando. ¿Ya? Listo. No, la actividad de la tarde era el examen que como estamos diciendo lo estamos tomando día jueves. Así que el día jueves más bien terminado el examen nos conectamos, terminado el examen nos conectamos para hacer la revisión del mismo. No olvidar por favor conectar porque cualquier observación al examen ese es el momento de hacerlas para que todos estén conformes, todos estén apreciando entonces cuáles eran las respuestas correctas y que no se queden con una idea equivocada o sin saber su nota, ¿no? Sin saber por qué no se le evaluó a la hora que el sistema les muestra su nota, ¿no es cierto? Porque yo lo programo para que le salga la nota una vez terminado la evaluación. La próxima semana por otro lado tenemos el examen parcial de todos los temas que hemos tratado por supuesto incluidos los talleres que hemos tratado en esta tercera unidad y a la otra semana viene el examen de recuperación. Sí, sí, por supuesto. Este examen, estas exposiciones del taller, el taller es un tema de la parte del curso, de la parte teórica del curso que entra evaluación como ha sucedido en los otros dos talleres que hemos tenido en las dos unidades anteriores. Así que estudiarlo a profundidad porque es un temita que como ustedes lo han preparado, quizás lo han preparado muy superficial y por eso les digo, se los he dejado en folleto para que lo puedan revisar en el aula virtual, ya en el folleto de procesos celulares, el tercer folleto. Ahí está eso, está transporte a través de la membrana, está ciclo celular, no olviden también ir estudiando las diferencias entre las dos fases tanto de mitosis como de meiosis con las metafases y las anafases que también estuvimos señalando. ¿En cuál de ellas, por ejemplo, ¿en cuál de las anafases se separan los homólogos? ¿En cuál de ellas se separan más bien las cromátides hermanas? Y esto a su vez, a nivel de las metafases, está dado ¿por qué? Por cómo están anclados los tubos a los cromosomas, a un solo polo o a dos polos. Esos detalles son los que tienen que ver. Ya, entonces, ya estamos a puertas, por favor, del último examen, estudiarlo con anticipación. No, son temitas con detalles, varios, y por lo tanto, no podemos dejarlos para último minuto y no esperen estudiar dos días antes porque son tantos comprecitos y todos pequeños si se dan cuenta, ¿no? P53, BSL2, BAT, FAS, entonces, se nos puede hacer todo un mundo, se nos pueden confundir si no lo hemos estudiado bien y a conciencia. Ya, jóvenes, esa es mi recomendación. Entonces, no se olviden el día de mañana, ya está. Vean, por favor, entren al aula, tómenle foto, a qué hora se va a aperturar para que no se estén olvidando, estén antes de la hora para rendir su evaluación porque ya son las últimas evaluaciones que tienen para aprobar el curso con tranquilidad, sin necesidad de irse al examen de recuperación. Ya saben que los que aprueben hasta su tercera unidad se despiden del curso. Los que estén jalados con sus exámenes ordinarios son los únicos que pueden, bueno, son los que necesariamente van a optar, me imagino, por el examen de recuperación integral. Pero ese examen de recuperación integral es de recuperación integral, es decir, todo el curso y solamente va a reemplazar a su nota de parcial más baja. O sea, tampoco es que sacan un 11 y yo el 11 les pongo en su acta final. No es así. Esa nota reemplazaría su parcial más bajo y si con ese reemplazo salen aprobados, en buena hora. Pero también podría ser que la nota no es muy alta y no les va a llegar a ayudar a aprobar el curso. Entonces, siendo un contenido de todo el curso, no es bueno ampararse en ese examen. Lo mejor es ampararse en dar solamente evaluación de mi tercera unidad que solamente es una poca cantidad de temas y no es tan amplio como estudiar todo el curso, así que todos los esfuerzos para esta tercera unidad para cerrarla tranquila y no necesitar de ese último examen. ¿Ya? Para el último examen vamos a ir coordinando con la delegada sobre todo para saber quiénes van a optar por ese examen y quién no. Los jóvenes que están aprobados también podrían optar, por eso les digo que prefiero comunicación con la delegada o inscripción previa para estar pendientes de quiénes adicionalmente también quieren darlo. Pero ojo, que el que lo quiera dar por una necesidad o un querer subir su nota, ya saben que si sacan menos nota, la nota va a ser reemplazada y si esa nota la va a ser jalar, pues lamentablemente van a reprobar el curso. Entonces, solamente inscribirse a ese examen o dar ese examen a aquellos que en realidad estén seguros que han estudiado bien como para poder dar un buen examen del curso. ¿Ya jóvenes? Bien, nos vemos entonces el día de mañana con ustedes en el examen. Terminando el examen, ¿sí? Estén antes de la hora, por favor, ya saben, antes de la hora para ver si no tengo buena conectividad y más bien abro por el celular. Todos esos pequeños detalles se pueden superar si es que estamos antes de la hora, no si entramos todos en el curso a última minuto. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, que tengan bonito día. Hasta luego, hasta luego. Cuídense.